Bueno banda, no tenemos E.T. hoy y T. Elliot, no lo tenemos, no lo tenemos porque no se secó, pero tenemos invitados super internacionales, así que bienvenidos a la fiesta. ¡Bum! Bienvenidos a todos, esto es Brujolandia Toys, episodio número 65 señores, 6, 5, una locura, ayer nos deben haber extrañado, tuvimos un día complicadísimo, lleno de trabajo, estamos sin dormir, estamos así medio con la cabeza gacha, pero bueno, seguimos con toda la energía para ustedes, porque ustedes se lo merecen, le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, todos los días se sigue sumando gente, queremos dedicarle este episodio especialmente a nuestro amigo, el tío Jerry, hasta Guadalajara, anda medio pachuchito ahí, pero bueno, le mandamos toda la energía, toda la fuerza de acá para que se recupere, te queremos mucho tío, así que este episodio va 100% dedicado para vos. Bueno banda, sé que muchos estarán preguntando qué pasa con esa banqueta de Ichi, Elliot, Ichi, está todavía medio demorado porque no se llegó a secar el látex, estamos todavía ahí en pleno proceso de secado, creo que mañana vamos a continuar, pero no se preocupen porque hoy vuelve el Santo Grial. Ah, bueno, hoy tenemos un programa para todos los gustos y cuando le digo todos los gustos, son todos los gustos, nos van a estar visitando 5 super invitados de todas partes del mundo, vamos a contar con la presencia de Goni del canal de YouTube Goni Review de Cipolletti Río Negro, la verdad impecable las cosas que nos viene a mostrar, nos visita también desde Carolina del Norte, el mismísimo Javier Arroyo, nos visita Avesapien desde Perú, nos visita Iván de Racing HMO desde México, y nos visita el gran Oscar de Coleccionismo Camu desde Estados Unidos. Así que prepárense porque esto va a estar para alquilar balcones, así que bueno gente, no los quiero demorar más porque si no se va a hacer todo muy largo, recuerden, recuerden que mañana vuelve el proyecto Ichi, y el viernes tenemos también otro merendando con juguetes, espero que disfruten todo, esto es una maravilla, prepárense, abróchense sus cinturones, porque la nave está por despegar, así que gente, sin más preámbulos, nos vamos directamente a las imágenes, y nos metemos, nos vamos derecho, nos tomamos el avión, y nos vamos hasta Río Negro, muéstranos lo que tienes Goni. Hola gente de Brujolandia, hola Brujo, hola Anita, hola Santi, hoy los saluda Goni del canal Goni Review, y les quería mostrar mi santo grial. Brujo querido, con ustedes mi santo grial, una figura más allá de que tengo muchas vintage, esta tiene un valor sentimental, y más allá de que también tengo la mid-cloth, que es más moderna, tiene mejores terminaciones, y se la ve mucho mejor, el valor sentimental que tiene esta pieza, para mí, es mucho más importante, ya que ya no se puede conseguir, como verás, si bien el tiempo la castigó un poco, para lo cual necesitaría la ayuda del gran customizador, igualmente, el valor sentimental que tiene, los recuerdos de cuando era chico, siguen estando ahí, atrás de esta figura, así que, más allá de que está su versión moderna, y también es muy importante para mí, el santo grial que elegí, fue la figura yoga vintage, de la versión Bandai de Japón, ya que fue la primera figura que yo tuve cuando era chico, y es muy especial para mí, atrás de todo esto, hay un montón de recuerdos, un montón de historia, y con ustedes las quería compartir. Antes de irme, también les quería compartir este hermoso trabajo que hicieron los chicos de B-Side, y también es una figura que jamás vendería, porque tiene un trabajo atrás genial, las dos figuras van presto, de Dragon Ball, y todo un trabajo hecho en impresión 3D, además una artesanía genial en la base, es una de las figuras que tampoco dejaría que nunca se vayan de mi colección, espero que ustedes la disfruten tanto como a mí, porque esta figura me encanta. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y no se olviden que coleccionando seguimos jugando. ¡Ay, Goni, por favor, por favor, Goni! Unas locuras, creo que deben estar lloviendo corazones, deben estar volando de todo, debe estar volando de todo porque son unas piezas hermosas, la verdad te pasaste la mejor onda. Suscríbanse al canal de Goni Review, yo voy a dejar abajo pegado en la caja de comentarios o en la descripción del video, todos los links de la gente para que puedan seguirlos, puedan hacerles el aguante, puedan suscribirse a sus canales. Una locura, la verdad, no tengo palabras, piezas impecables, pero impecables, impecables. Y ahora, banda, ahora nos vamos a ir metiendo, nos vamos a ir directamente, vamos a tomar el avión, va a despegar la nave, y nos vamos a ir hacia Carolina del Norte, porque viene para todos los fanáticos de Star Wars, el mismísimo Javier Arroyo. ¡Muéstranos lo que tienes, Javi! Hola amigos de Brujolandia Toys, mi nombre es Javier Arroyo, él es mi hijo... ¿Mont? Y nosotros coleccionamos figuras de Star Wars, en especial, y tenemos varias figuras, les vamos a mostrar algunas, y les vamos a mostrar nuestro santo grial. Y recuerden que, jugando, seguimos, perdón, y recuerda que coleccionando, seguimos, ¡Jugando! Vamos a ver. Y bueno amigos, aquí les muestro un poco de lo que es nuestra colección. Tenemos figuras vintage de Star Wars. Aquí tenemos unas variantes de Boba Fett, de diferentes partes del mundo. Algunas variantes graduadas. Boba Fett es uno de nuestros personajes favoritos, y del cual más tenemos. Aquí tenemos algunas variantes de Boba Fett. Pero uno de los que más trabajo, y que más me ha costado a mí conseguir, hasta el momento ha sido este de aquí del centro. Este es un Boba Fett, de la versión que salió en Japón. Vintage, del año 80. 1980, a Poppy. Está graduado y está cerrado. Pero es una de las figuras que más me ha costado conseguir, y lo considero hasta el momento mi Holy Grail. Y bueno amigos, eso ha sido parte de mi colección, y recuerden que coleccionando, seguimos jugando. Hasta la próxima. Ay Javi, por favor, qué calidad. Cuando veo esas figuras, así en ese acrílico, enmarcadas, la verdad, invaluable, invaluable, la verdad. Esa calidad de las piezas vintage de Star Wars, esos Boba Fett, la verdad, me llenan el alma. Creo que a todos le están llenando el alma. Así que Javi, igual que tu hijo, se pasaron, se pasaron. La verdad, no tengo palabras para agradecer. Es una de las secciones, como ya les digo, que más me gusta del programa, porque es cuando podemos compartir con todo el resto del mundo sus colecciones, sus santos griales. Ay Dios, me estoy volviendo medio loco. Me estoy volviendo medio loco. Y ahora, señores, ahora, señores, nos vamos a ir directamente para Perú, porque viene el mismísimo Aves Sapiens. Nos vamos directamente a las imágenes. Vámonos directamente a las imágenes. Oh, sí, oh, sí. Vámonos directamente a las imágenes. Hola, amigos, familia Brujolandia Toys, toda la tribu. Gracias por invitarme. Es un honor participar en esta sección de Tu Santo Grial. Soy Jorge Rafael, alias Aves Sapiens. Así que aquí les presento mis santos griales. Cada uno tiene un motivo. Voy a empezar por el más pequeño. Este es quizás el que va a estar conmigo hasta que ya no haya nada más. Este es un prendedor, un pin. Es artesanal y recuerdo que me lo compró mi mamá. Debe ser en el año 92, 93, no me acuerdo, pero estaba en todo el ajo de las tortugas ninja. Yo soy fan también de las tortugas ninja. En ese entonces tenía todos los álbumes, las figuras, y estaban de moda la serie animada de televisión, las películas, los álbumes. Y habían estos muñequitos artesanales que eran hechos de cerámica en frío, pero... Y sí, mi mamita, que me va a descansar siempre, era la que me traía estos adornitos. Tenía dos. Uno se perdió. Y este es el que se ha mantenido durante tanto tiempo, ya más de 27 años. Este venía con sus espaditas y sus piernas, sus piernesistas. Se las tuve que hacer de nuevo con recién empóxico porque ya estaban rotas. Pero sí, acá guardo. Tengo aún su... El imperdible. Es de la época. Es este... De todos creo que es lo que más atesoro. Es... Siempre va a estar conmigo, como ya dije, y es... Es un recuerdo de esos años. De esos años. Comienzos de los 90. Es algo artesanal y más que fue un regalo hecho por mi mamá para mí. Sí, siempre va a estar conmigo. Es... Es lo máximo. La tortuga ninja. Y pasamos por aquí a algo más actual. A una figura que conseguí hace dos años. Que me llevó por correo. Para mí la mejor representación de Batman. Sí... Es cierto que ahora hay... Hay nuevas versiones de Batman con... Con Christian Bale y Ben Affleck. Pero para mí esta siempre va a ser la... La primera encarnación perfecta de Batman. En la... En la interpretación de Michael Keaton. Aquí está la figura. Este es otro de mis santos griales. En los años 90, para Navidad de los años 90, recuerdo que me regalaron una figura. Aunque era un bootstrap, tenía casi las mismas facciones que el actor Michael Keaton. Jamás pude volver a ver esa figura. Se perdió con el tiempo. Y volver a tener una figura, bueno, aunque ya es actual, pero con un diseño más que idéntico al de la película, es genial. Por eso siempre lo tesoraré. Siempre lo tesoro. Y es una figura favorita de mi santo grial también. Ahí está un Michael Keaton Batman. Batman 25 aniversario. Con su patigarcio. Es un faltable batigo. Y por el lado de acá tenemos un Gobot. Otra vez, cuando recuerdo a mi mamá, ella siempre nos traía, cuando se iba de viaje, nos traía estas figuras a mí y a mi hermano. Mi hermano me llevaba siete años, así que entre los dos jugábamos. Y claro que esta no es, esta es una figura casi de esa época, pero no es la figura con la que yo tenía en ese entonces, ¿no? Así que recuperarla, conseguirla, igual me trataba de esas épocas, ¿no? De una buena infancia, eran buenos juguetes y te divertías con lo más sencillo, ¿no? Así que estos son mis santo griales. Y algo más que quería mostrar, ya para terminar y no acaparar todo el programa. Quería mostrar una foto de la época, que era fan de las tortugas, aunque siempre he sido fan, pero aquí está. Casi así, casi por esta época fue que me regalaran mi ping de las tortugas ninja. Y ahí está, otro santo grial, si se puede decir. Un recuerdo. Bueno amigos, eso ha sido todo. Gracias nuevamente, brujo. Un saludo grande, brujo, Anita, Santi. Ramón. Cuídense mucho y no se olviden que... Colacionando. Chequipos. Chequipos. Ay, bueno, Jorjito, ave sapiens querido, la verdad, cuando son regalos de la mamá y cuando la mamá ya no está, que el señor la tenga en la gloria. Es impresionante, es impresionante. Esos recuerdos. Esa foto también que mostró. Tengo varias fotos del estilo también que algún día me gustaría mostrarlas. Porque son... Esas fotos remueven también, remueven toda la infancia. Remueven todos los momentos felices que uno pasó. La verdad, señor, me quito el sombrero. Reverencias. Aplausos de todo el mundo. Vuelan los corazones para ave sapiens también. Una interpretación muy buena, lo admito, del brujo. Está Ramoncito también ahí. Impecable. Ave sapiens, síganlo, ave sapiens también. Recuerden que dejo todos los links pegados abajo. Y ahora, gente, que sigan lloviendo los corazones. Que vuelen esos hashtags porque nos vamos directamente hacia México, cabrón. Nos vamos para México porque viene el gran Iván del canal Racing HMO. Y nos va a mostrar su santa grial. Hola, mi nombre es Iván y soy mejor conocido por Racing HMO que organiza su carrera de Hot Wheels. Bueno, hoy les mostraré lo que es mi santa grial que vaya la redundancia es sobre un Hot Wheel o un coche a escala más que nada. Porque si colecciono Hot Wheels pues voy a mostrar una pieza de Hot Wheels y bueno. En esta ocasión les voy a mostrar este bochito que la verdad con esta retomé la colección. Porque yo desde pequeño había dejado este hobby y volví a retomar hace seis meses, diciembre del 2019. Y es cuando conseguí esta pieza que la vi colgar en el super y dije, oh, pues no la llevamos. Y de ahí me empezó a gustar mucho que empecé a comprar, a comprar. Y desde diciembre ya llevo 60 piezas, sé que es muy poco para ser un coleccionista de Hot Wheels. Pero bueno, no tenemos tantos ingresos para andar gastando en Hot Wheels. Pero bueno, este es mi santa grial y no lo cambiaría por nada, más que nada porque tiene mucho valor sentimental. Saludos desde México. Coleccionando seguimos jugando y adiós. Bueno, Iván, la verdad, ese bochito, como le dicen ustedes, ese bochito, una locura. La verdad, impresionante, impresionante. Síganlo a Iván también, que es una persona maravillosa. Tiene su canal ahí en México. Recuerden que dejo todos los enlaces pegados abajo. La verdad, impecable, papá, impecable, impecable. Nunca cuentan las piezas. Cuando uno es coleccionista no importa si tiene 10, 20, 30, 50, 60 piezas. Lo importante es que lo sientas y que lo muestres al mundo. Eso es impecable. Así que síganlo, Iván, también en su canal Racing HMO. Impecable. México, la verdad, también. Me sacó el sombrero. Chapó, aplausos. Vuelan los aplausos. Vuelan los corazones. Y ahora, prepárense, porque viene también otra frutillita del postre. Nos vamos directamente para Estados Unidos con el gran Oscar de Coleccionismo Camu. El que no conozca Coleccionismo Camu, por favor, suscríbase. Tienen, la verdad, un contenido impresionante. Es un matrimonio hermoso, la verdad. Yo cuando lo conocí a Oscar, pretendía que me adopte, que sea mi papá o que sea mi abuelo. La verdad, un tipazo. Y no saben lo que nos va a mostrar. Así que vayan preparando eso, hashtag. Que vuelen los corazones. Y no podía faltar hoy. Tiene que venir siempre. Nos vamos directamente a las imágenes. Vamos directamente a las imágenes. Oh, sí. Vamos directamente a las imágenes. Patea algo y se está rompiendo todo. Pero no me importa. Vamos directamente a las imágenes. Nos vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Sí. Bueno, 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 bueno. Momento, momento, momento. Stop, stop, stop. Antes de irnos a las imágenes del gran Oscar de Coleccionismo Camu, quiero mandarle un súper beso a nuestro peque, a nuestro amiguito. Iván Toys desde México. Está estrenando canal. La verdad, un pequeñín impecable. Te deseamos lo mejor. Mucha suerte. Somos los suscriptores número 5 nosotros. Así que denle, como diría el gran customizador Marvel, denle cariño, amor y comprensión a su canal. También vamos a dejar pegado ahí. Él es de México. Es un pequeñín maravilloso. La mejor onda. La verdad, ya se puso en contacto con nosotros. Impecable. Y también le quiero agradecer, me siento completamente honrado, porque pudimos hacerle a Cristian Villegas, tesoros de colección. Pudimos hacerle una intro. La verdad, en realidad la intro la hizo él. Yo solamente puse la voz. Pero va a salir una nueva intro. Ahora vamos a tener una participación también con él. Vamos a estar estrenando una nueva sección de su canal, de la figura más antigua. Que la verdad me siento un privilegiado por ser el primero. La verdad, Cris, mirá, no tengo palabras. Soy el primero. Puse la voz. Pongo las imágenes. Nada más, gente. Así que bueno, voy a dejar todos los links, todo abarrotado, lleno de links ahí abajo. Y ahora sí, nos vamos a meter con Oscar, de Coleccionismo Camu. Saludos amigos y suscriptores del canal Brujolandia Toys. Les saluda Oscar y Turrizaga, del canal Coleccionismo Camu, desde los Estados Unidos. En esta oportunidad les voy a mostrar la pieza especial dentro de mi colección, que no me gustaría por ningún motivo deshacerme de ella. Es esta pieza que corresponde a la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados invaden Japón. Desde el año 1947 al año 1952, los japoneses fabricaron diversos artículos, incluidos los juguetes, con la denominación de Japón ocupado, lo cual es muy buscado por los coleccionistas actualmente. Yo pude conseguir esta pieza, que es un elefante a cuerda, que corresponde específicamente al año 1951. 69 años tienen en la actualidad de su fabricación. Y hasta la caja pude encontrar parte de ella, de la caja original. Por eso les quiero mostrar ahora cómo funciona este elefante del año 1951, con la denominación de Japón ocupado. Ahí lo vemos. A pesar del tiempo todavía tiene un funcionamiento bastante adecuado. Bueno amigos, de esta manera quiero agradecer al canal Brujolandia Toys por esta invitación que me ha hecho. Y a todos ustedes, hacer una pausa y recordarles, coleccionando, seguimos jugando. Ay, bueno Oscar, la verdad, la verdad, yo creo que debe estar lloviendo de todo en ese chat, porque hay mucha gente en el estreno. Últimamente hay cada vez más, Oscar. La verdad, no tengo palabras para describir ese elefante de 1951. Pura felpita se ve, funciona a la perfección, tiene la gran mayoría, la gran parte de su caja. La verdad, Oscar, no tengo palabras, no tengo palabras. Suscríbanse a Coleccionismo Camu, voy a dejar todos los enlaces, recuerden, pegados ahí abajo. La verdad, gente, estoy emocionado. Hubo para todos los gustos, hoy sí que hubo para todos los gustos, todos los gustos, todos los gustos. Le queremos mandar un beso grande, enorme, gigante, a nuestra amiga Beatriz Rodríguez. Tuvimos un contacto, Santi estuvo hablando con Beatriz por WhatsApp, está completamente emocionado. Así que Betty, este programa también va para vos. Queremos agradecerle también a Frankenstein TV, que tuvimos una mención ahí en su programa, desde México. También queremos agradecerle a Coleccionemos con Martín, que hizo una super mención también, mostró nuestro logo, mostró un critter, el critter que ya todos conocen. Así que la verdad, gente, no tenemos palabras para agradecerle. Todo lo que nos están haciendo sentir es impresionante, impresionante. Recuerden, recuerden, también le quiero mandar un beso gigante a Eder de Dermultois de México también, que hoy tuvimos una mención también. Recuerden que está nuestro video dando vueltas en el canal de Jessy, el rescatista TWT. Y también recuerden que seguramente hoy se esté estrenando una participación en lo de Flammy, de los Nerf Amigos, que también mandamos un videíto para ahí. Recuerden también que el sábado a las 21 horas, no, 20 horas, si no me equivoco, 20 horas, después lo voy a dejar bien pegado ahí. Vamos a estar en un vivo con Marce de Friki Sabios. También suscríbanse a todos los canales, todos los que le recomendamos son gente de 10, es gente buena onda, gente que le da para adelante. La verdad, gente, no sabemos más que decir, esto me supera, mañana volvemos con esa super banqueta de E.T., el extraterrestre. Así que gente, hasta acá lo que fue el episodio, ya no me acuerdo cuánto, de no sé quién. Pero nunca se olviden, que coleccionando, seguimos jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!